...dirigido contra el potencial nuclear ruso. Esta ha sido la reacción del viceprimer ministro Dmitry Ragoisin tras la afirmación del secretario general de la Alianza, quien había declarado que Moscú luchaba contra un adversario imaginario. Es que la defensa ante misiles, y la principal palabra aquí es defensa, tiene que limitarse a las fronteras nacionales del país o la alianza que se defiende. ¿De qué defensa se trata si se extiende a los territorios de aquellos estados que no están dispuestos a ser controlados o entrar en el radio de la acción de algunos misiles sin su consentimiento, ni hablar de la Federación de Rusia? Los mismos estadounidenses que despliegan el escudo lo llaman paraguas. Pero no es un paraguas, sino una tapadera que cubre no solo los países de la OTAN, sino además a las naciones neutrales de la región. Asimismo, Ragoisin ha recalcado que en la actualidad Estados Unidos, junto a sus aliados, disponen de mil interceptores capaces de derribar en los misiles balísticos rusos. En noviembre pasado, el presidente Dmitry Medvedev, recordemos, anunció medidas militares y diplomáticas con las que Moscú respondería al despliegue de este escudo en Europa. Y Rusia exige garantías jurídicas de que el sistema no esté dirigido en su contra, pero aún no ha llegado a un acuerdo con la OTAN. Y Rusia exige garantías jurídicasстрійnicas de ощupción El Rifano Presidente de la Retar